y hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos llegamos ya a la clase número 117 y hoy continuaremos desarrollando el tema este interesante tema del tiempo futuro en hebreo tema que ya comenzamos desde la semana pasada la continuamos ayer y hoy dios mediante continuaremos desarrollándolo yo te recuerdo a ti que todavía no te has suscrito a mi canal suscríbete para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos vídeos nuevas clases y no te perdas ninguno de ellos si te gustan mis vídeos los puedes compartir darle me gusta me ayudarías mucho dejando también tu comentario qué piensas cuáles son tus recomendaciones los estaré leyendo y contestando y sin más preámbulos vamos a comenzar con este vídeo en el día de hoy rápidamente voy a recordar simplemente qué es lo que vamos a ver en el día de hoy veremos el tercer grupo de verbos en tiempo futuro vamos a ver una continuación porque una continuación porque ya este tema lo tocamos el día de ayer el tercer grupo de verbos vimos lo que era un subgrupo este tercer grupo de verbos hoy veremos la continuación otro subgrupo que encontramos en este grupo de verbos veremos cómo conjugarlos y por supuesto ejercicios de lectura y ejemplos prácticos comenzamos entonces esta clase con el tercer grupo de verbos en tiempo futuro y la continuación como vendré como venía yo diciendo ya al principio de la clase entonces vamos a comenzar a leer cuando la primera letra de la raíz de un verbo de este grupo de verbos es la letra hay si la conjugación cambia en el sonido de las vocales en todos los pronombres la vocal inicial será la a a o es como una a extendida a excepción del pronombre a ni que es el pronombre yo en donde las vocales serán e o una extendida y ya voy a explicar esto ayer en el día de ayer comenzamos hablando de el tercer grupo de verbos y vimos que habiendo ahí unos grupos dentro de este tercer grupo de verbos ayer vimos el primer subgrupo que eran aquellos verbos que tenían la característica de primero que todo en el infinitivo de terminar con o te o sea va tab pero vimos que esos verbos tenían la característica de que la primer vocal era la y si la y esa era la característica vocal y letra o o sea eran de la forma y o como lifnot como líqunot como líquiot como líquiot si hoy este grupo de verbos que estamos viendo hoy tienen la característica de que la primer letra de la raíz siempre es la hay y por lo tanto según lo que ya leímos anteriormente en el enunciado en todos los pronombres la vocal inicial será a a una extendida estos verbos en el infinitivo tienen esa característica de hecho que como primer letra primer vocal perdón de el verbo en infinitivo es la a y no la y es o sea son de la forma a o o por qué porque esto este grupo de verbos en cualquier de sus de sus subgrupos siempre tienen la característica de finalizar con o te o va tab en este caso este subgrupo es de la forma a o como la azot como la anot como la alot si la azot que es el verbo hacer la anot que es el verbo responder y la alot que es un verbo que tiene múltiples significados entre entre ellos la alot puede ser subir puede ser costar el verbo costar es la alot si costar cuando digo cuánto cuesta tal cosa si bueno entonces aquí tenemos estos tres verbos que hacen parte de este subgrupo porque porque tienen la característica de que la primera letra de su de su raíz es la letra ain y por lo tanto al ser la letra hay como la azot como la anot y como la alot pues la primer vocal del verbo hacerla a y no la y como en las demás variantes entonces cómo hacemos para conjugar estos verbos en el tiempo futuro entonces vamos a empezar con el pronombre a ni el pronombre ni tiene la característica de que primero que todo lo que debemos de hacer es colocar el prefijo correspondiente al pronombre en este caso para aní el prefijo correspondiente es la letra alef que es la que vemos aquí la letra alef y cuál va a ser la característica en la vocal en el sonido de las vocales bueno ya lo leímos en el también en enunciado y lo volveremos a leer en todos los pronombres del en todos los pronombres la vocal inicial será la a a una a extendida a excepción del pronombre aní que es el que estamos viendo yo en donde las vocales serán de la forma ee o una e extendida porque digo ee o e extendida porque la primera letra va a ser la el sufijo que es la alef y va a ir con vocal e y la segunda letra forzosamente en este subgrupo es la ain porque es la primera letra de la raíz y la ain también va a ir con letra e y porque suena ee y no tiene ni nada en el medio pues porque estas dos letras justamente son letras mudas al ser consonantes mudas pues lo único que va a sonar cuando pronunciemos la palabra es el la vocal que las acompaña en este caso la e en ambos casos por lo tanto va a sonar ee se entiende no se entiende ee y la última letra de la raíz o la segunda letra de la raíz también va a ir con vocal e y finalizamos con lo que es la el sufijo característico de este grupo de verbos en futuro ya habíamos hablado de que el futuro en el futuro casi no habían sufijos como los como los hay en el pasado o como los hay en el en el presente que hay sufijos si en casi todas las formas en el futuro no los hay tanto veíamos que sólo habían dos la yud y la vav pero veíamos ayer que cuando en este grupo de verbos tenía la característica de que de que cuando el pronombre no llevaba ni yud ni vav al final ni yud ni vav al final es decir no llevaban sufijos se reemplazaba y se colocaba el sufijo hei si es una variante hei por lo tanto la azot nos va a quedar ese a ni ese la anot nos va a quedar a ni ene y la alot nos va a quedar a ni el si lo ven el ene ese son suenan igual la única diferencia radica en la segunda letra de la raíz o sea en esta que les voy a señalar en este momento en esta letra todo radica en esta letra estos verbos se van a conjugar igual lo único diferente va a ser esta letra de aquí en el caso de la azot la letra es la la sin en el caso de la anot la letra diferente es la nun y en el caso de la lot la letra diferente es la lamed pero en realidad las demás letras van a ser iguales miren la alef la ein y la hei alef ein hei alef ein hei ok e se e ne e le en el caso de ata como conjugaríamos estos verbos para ata en el caso de ata pues ya cambia el e e del de aní si del pronombre aní cambia a ser a a como lo leímos en el enunciado que en todos los pronombres la vocal inicial será la a a una a extendida y este es el caso para ata hombre sería colocando por supuesto lo que es el sufijo correspondiente que es la tav con letra a luego la ain con letra a y luego la segunda letra de la raíz con letra e y finalizamos con lo que es la el sufijo hei en este caso para la azot nos quedaría ta se ta se para la anot ta ne y para la lot ta le ta le ta ne y ta se muy bien el caso de usted pero para mujer es lo mismo lo único que cambia aquí es el sufijo que en lugar de ser la hei lo cambiamos por la iud que es el sufijo correspondiente para usted de mujer para at y pasaría de ser ta se a ta si pasaría de ser ta ne a ser ta ni pasaría de ser ta le a ser ta li muy bien en el caso de ju es igual que en el caso de ata de usted pero lo único que cambiamos es el pre no el prefijo que en lugar de ser la tav como en el caso de ata en el caso de ju el prefijo es el correspondiente es la letra yud por lo tanto va a pasar de ser ta se a ser ya se si con la i porque la i es la va condicionado por la letra yud ya se en lugar de ta ne nos va a sonar ya ne en el caso de ta a le nos va a sonar ya a le ta ne perdón ta le y a le ta ne y ta se y a se ok serían las variantes en el caso de ella para el pronombre ella ya habíamos hablado de que es la misma conjugación que para el pronombre ata por lo tanto nos va a quedar igual ta se va a ser ta se ta ne a ta ta ne va a ser hi ta ne y a ta ta a le va a ser hi ta a le en el caso de nosotros o nosotras anajnu es lo mismo y nuevamente lo único que cambiamos es la letra nun perdón el prefijo lo único que cambiamos es el prefijo que en este caso en lugar de ser la letra tav como en el caso de hi o como en el caso de ata o como en el caso de ju que es la letra yud en el caso de anajnu va a ser la letra nun es la letra correspondiente al es el sufijo correspondiente a este pronombre siendo así que nos va a quedar en lugar de ta se nos va a quedar na a se en lugar de ta ne nos va a quedar na a ne en el caso de ta a le nos va a quedar na a le na a le na a le na a se na a se na a ne na a le en el caso de ustedes a tem o a tem con n lo mismo simplemente cambiamos en este caso el sufijo en lugar de ser el sufijo hei lo cambiamos por el sufijo bav con vocal u siendo así que nos queda ta a su ta anu ta alu en el caso de ellos o ellas hem o hen es lo mismo pero aquí lo que cambiamos es el prefijo si el prefijo que en lugar de ser la tav va a ser la letra yud siendo así que nos va a quedar en lugar de ta a su va a ser ya a su en lugar de ta anu va a ser ya anu y en lugar de ta alu va a ser ya alu y muy bien vamos a ver dos ejemplos rápidos de lo que hemos visto aquí hoy haremos una fiesta para ella por sus cumpleaños el verbo haremos está conjugado en futuro para nosotros anajno hoy nosotros haremos como lo diríamos a yom hoy nosotros el verbo hacer la asot para nosotros se dice na a se o sea haremos una fiesta para ella le yom hauledet shelah por su cumpleaños otra vez y el último ejemplo reina respóndeme a la pregunta por favor este respóndeme en español otra vez yo hago énfasis en esto ya lo expliqué ayer y en otros vídeos en español cuando damos órdenes o pedimos cosas normalmente lo hacemos en presente tiempo presente respóndeme están presentes cierto el verbo en el caso de del hebreo cuando se trata de órdenes o imperativos esto viene siendo un imperativo el tiempo en el cual vamos a manejar el verbo o a conjugar el verbo va a ser en tiempo futuro y no en tiempo presente como en español por qué razón porque es una acción que aún no ha pasado sino que va a pasar respóndeme es algo que pasará ok por lo tanto nos va a quedar reina si respóndeme el verbo responder que es el verbo la anot para usted mujer para at sería ta'ani aquí está ta'ani reina ta'ani li ta'ani li o sea a mí respóndeme al hashe'ela a la pregunta veva'kasha por favor reina ta'ani li hala she'ela veva'kasha y muy bien terminamos entonces por el día de hoy con un ejercicio rápido de lectura vamos a entonces a empezar a leer yosi ma'a bueno aquí ya lo tenemos en hebreo pero vamos a intentar entonces leerlo tenemos aquí la transcripción pero vamos a intentarlo leer en hebreo primero que todo yosi ma'a y el verbo que tendremos que usar aquí es este verbo la asot o sea el verbo la asot conjugado en futuro para yosi yosi es ata es usted hombre así que nos quedaría yosi ma'ata ta'ase ayom ma'ata ta'ase ayom entonces nos va a quedar aní o sea yo are yo are o sea eese aní eese ma'she o sea lo que o sea lo que quiera el verbo querer en aquí está lirzot el verbo lirzot conjugado en futuro para aní y nos quedaría erze ken yosi ma'ata ta'ase ayom aní eese ma'she erze o sea yosi que harás hoy yo haré lo que yo quiera el siguiente ejemplo im hem lo o sea si ellos no el verbo que vamos a utilizar aquí es la anot el verbo la anot que es el verbo responder si ellos no me responden en futuro si o sea sería ellos el verbo la anot conjugado para ellos en futuro sería ya anu im hem lo ya anu li halashela ulai si vamos a utilizar otra vez el verbo la anot pero ahora lo vamos a utilizar para at mírenlo aquí para at y at es usted mujer por lo tanto sería ta'ani ulai ta'ani li at tal vez me respondas tú esto quiere decir si ellos no me responden a la pregunta tal vez respóndeme tú sería más o menos la traducción el siguiente ejemplo y el adin al este al ya lo vimos en videos anteriores en la semana pasada cuando vimos los imperativos que al es una forma de decir no o sea la palabra lo en hebreo es un negativo pero solo se utiliza cuando damos órdenes si cuando utilizamos los imperativos negativos esto lo vimos la clase pasada en la clase de los imperativos cuando vimos los positivos y también los negativos en este caso sería y el adim al quiere decir niños no si no que pues vamos a utilizar el verbo la alot verbo la alot que es subir el verbo subirse pero en futuro para niños y los niños que son ellos el verbo la alot conjugado para el pronombre ellos nos quedaría ta'alu al ta'alu o sea no se suban jalaets no se suban al árbol yotertof she es mejor que y el verbo que utilizaremos aquí es el verbo livnot que hace parte de este grupo de verbos pero no de este subgrupo sino del subgrupo subgrupo que vimos ayer por lo tanto nos va a quedar yotertof she tivnu tivnu o sea que construyan tivnu bait y afe begadol o sea una casa hermosa o bonita y grande mejol o sea de arena nos quedaría niños no se suban al árbol es mejor que construyan una casa bonita y grande de arena y el último ejemplo he le olam lo o sea ella nunca nunca que vamos a utilizar el verbo licnot en futuro para ella que nos que sería ticné he le olam lo ticné mejonit yekagá o sea ella nunca comprará un carro costoso ok imamejonit o sea si el carro y el verbo que utilizaremos aquí es el verbo laalot que es el verbo subir o el verbo costar yo les dije que también tenía otro otro significado que es el es costar de costar dinero como también puede ser el verbo inmigrar el verbo laalot también es inmigrar también es subir también es costar en este caso es el verbo costar ¿por qué? porque si el carro imamejonit me cuesta agbe kesef si el carro cuesta mucho dinero como entonces lo conjugaríamos sería imamejonit taale taale ¿por qué? porque mejonit es ella es una palabra femenina y por lo tanto utilizaríamos la tercera persona del femenino singular que en este caso sería hi y el verbo laalot conjugado para el pronombre hi que es ella en futuro sería taale imamejonit taale agbe kesef ulai at o sea usted para mujer y el verbo que utilizaríamos sería liknot o sea tikni perdón ulai at tikni o ta tal vez tú lo compres ella nunca comprará un carro costoso si el carro cuesta mucho dinero tal vez tú lo comprarás y muy bien amigos me despido no sin antes con la frase del día que es la siguiente que esto quiere decir tenemos tres verbos conjugados en futuro que hacen parte de este grupo de verbos haremos las tareas que es na se responderemos na ane a las preguntas y subiremos na ale a jugar en el computador muy bien amigos nos vemos entonces en el día de mañana continuaremos con este tema de el tiempo futuro en hebreo y y y y y y y y y